amigas amigos bienvenidas bienvenidos a otro vídeo en mi canal estoy aquí en times square estoy llegando a cubrir una manifestación en el parque bryant park una manifestación en apoyo de gaza de todo palestina una manifestación que le han llamado marcha cultural por palestina algo así esta manifestación es el sábado 13 de enero de 2024 el mismo sábado 13 de enero se realizó una marcha nacional en washington dc por gaza en otro vídeo había comentado que no tenía dinero para poder viajar así es que no viajé en esta ocasión fui a cubrir la marcha nacional en washington dc el 4 de noviembre de 2023 por ahí se escucha la canción de nueva york nueva york ahora estoy en la esquina de la sexta avenida que también le llaman avenida de las américas y la calle 42 aquí en esta esquina está aquí en esta esquina está el monumento del ex presidente mexicano benito juárez y por allá se puede ver el empire state building para mí como mexicano como indígena zapoteco es un orgullo que el monumento del ex presidente mexicano benito juárez garcía se encuentra aquí benito juárez garcía era indígena zapoteco ha sido el único presidente indígena que méxico ha tenido cuando y aquí está la música de michael jatson está muy bueno les decía bueno aquí en esta esquina quería mostrarlos pero estoy tarde para la manifestación Así es que no voy a ir al monumento. Ahora aquí en la ciudad de Nueva York hay triciclos eléctricos como este. Triciclos eléctricos que la gente puede rentar y los llevan por diferentes partes de la ciudad. Eso es muy importante porque antes la gente rentaba carruajes jalados por caballos. Que está muy mal que todavía en nuestros tiempos se estén explotando a los caballos. Hacen trabajar a los caballos en el invierno. Acá ya está la manifestación. Ya veo que están marchando. Antes de terminar el video, cuando Benito Juárez era presidente de México, los franceses invadieron México y el pueblo mexicano valientemente resistieron, lucharon, defendieron México. El pueblo palestino ha estado luchando en contra de la ocupación palestina por 75 años. Es importante para la comunidad mexicana apoyar al pueblo mexicano. Porque así como los franceses invadieron México, también el Partido Demócrata invadió México en 1846. Como resultado de la invasión de 1846 a 1848, los Estados Unidos de América le robaron a México más de la mitad de su territorio. Entonces es importante para la comunidad mexicana apoyar al pueblo palestino. Como les decía, esta marcha se llama, le pusieron algo así como marcha cultural por palestina. Y pues es sobre la cultura palestina. Los sionistas están destruyendo todo. Los sionistas están destruyendo todo. La cultura palestina, las iglesias, las escuelas, están destruyendo absolutamente todo. Bueno, yo no sé qué pasó acá. La policía está deteniendo a la gente. El alcalde de la ciudad de Nueva York es un alcalde demócrata del Partido Demócrata. Un alcalde sionista, corrupto. Y siempre envía a los policías para que acosen a la gente. Los policías de la ciudad de Nueva York han arrestado a mucha gente. Como estos tres meses que se han estado realizando manifestaciones aquí en la ciudad de Nueva York. Y si no has visto un video mío, pues las personas que ya han visto mis videos ya saben. El Partido Demócrata es un partido sionista. El Partido Republicano es un partido sionista. Los políticos demócratas y los políticos republicanos son sionistas. Bernie Sanders, que supuestamente era progresista, son 100 días. Bueno, ahora son 99. El domingo 14 de enero van a ser 100 días. 100 días que Israel está bombardeando Gaza. Y a pesar de 100 días, el sionista Bernie Sanders no quiere que haya un alto al fuego en Gaza. Igual que Joe Biden no quiere que haya un alto al fuego. Así es que eso es importante que la gente que vive en los Estados Unidos de América lo sepan. Y dejen de votar por políticos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Eso les voy a mostrar un poco por atrás. No hay mucha gente hoy porque mucha gente se fue a la marcha nacional en Washington D.C. Pero pues sí hay un buen grupo. También hoy está frío. Así es que siempre que está frío, está lloviendo, está nevando, pues mucha gente no sale. Pero sí hay un buen grupo acá. Y pues está al frente veo que tienen muchas flores. Flores de papel. Aquí están estos músicos que siempre están participando. Les voy a mostrar un poco por atrás y voy a terminar este video para que no sea demasiado largo. Lo que están diciendo es que todo el mundo está mirando. No sé cuántos policías hay acá. El 12 de enero hubo dos manifestaciones que cubrí. Había yo creo que cientos de policías. Pues la idea es intimidar a la gente para que la gente no se manifieste. Pero pues la gente está participando a pesar de que el alcalde sionista, racista, xenófobo de Eddie Adams envía a todos estos policías para que intimiden a la gente. Acá hay muchos mensajes. Está muy bonita esta marcha porque es algo cultural. Las marchas de palestina aquí en la ciudad de Nueva York siempre son pacíficas. He cubierto las manifestaciones por aproximadamente 15 años aquí en la ciudad de Nueva York. También esto es para la gente que dice que todo empezó el 7 de octubre de 2023. Yo he estado cubriendo las manifestaciones en apoyo de Palestina por aproximadamente 15 años. Y como decía antes, los sionistas han estado ocupando, invadiendo Palestina por 75 años. Ya es tiempo que la ocupación se termine. Ya el pueblo palestino, el pueblo indígena palestino ha sufrido demasiado. El edificio que se ve allá es la biblioteca pública más grande de aquí de la ciudad de Nueva York. Es la biblioteca principal. Acá en esta área se realizan muchas manifestaciones en apoyo de Palestina. Lo que están diciendo es que liberaremos a Palestina dentro de nuestra vida. Bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Acá vienen niños, siempre vienen niños, siempre vienen familias. ¡Suscríbete al canal! vi algunos vídeos de la marcha nacional en washington dc y había miles y miles de personas el sionista corrupto criminal de guerra terrorista genocida joe biden está bombardeando yemen porque yemen ha estado apoyando a palestina en lugar de que joe biden le diga el terrorista netanyahu que termine de bombardear que ya pare de bombardear gas a no lo que hace el terrorista de joe biden es bombardear gas y jemen barack obama que supuestamente era uno de los y va a ser uno de los mejores presidentes bombardeo yemen donald chon bombardeo yemen joe biden bombardeo yemen los eeuu de américa siempre han sido un país terrorista antes de que se llamara eeuu cuando eran las 13 colonias ya eran terroristas antes de que fueran las 13 colonias ya eran terroristas las personas que conocen la historia de la invasión a estas tierras por la gente blanca europea saben las atrocidades que cometieron los europeos con los pueblos originarios me imagino que en aquel tiempo no se le no se le llamaba terrorismo pero todo lo que hicieron los blancos europeos contra los pueblos originarios era terrorismo de nueva york a palestina la ocupación es un crimen del vientre del demonio que son los estados unidos de américa no justicia no paz del río al mar bueno ahora si termino el vídeo porque ya está muy largo gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente que estén bien y